Hay un relato, como todos los que han cometido últimamente los criminales, espeluznante, como dice nuestra compañera. Cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, asesinados a hachazos, según el policía último en ser detenido, Rubén Pérez Andrade. El 11 de enero, los jóvenes fueron levantados y llevados a El Limón, en Tlaliscollán. Ahí, los policías que los detuvieron los entregaron al cartel Jalisco Nueva Generación. En el rancho fueron atados y llevados a una bodega. Ahí se hacían interrogatorios de contrarios, rivales. En presencia de este hombre, Rubén Pérez Andrade, miembros del cartel golpearon y torturaron a los cuatro hombres. La mujer, una menor de edad, se acuerdan también, fue torturada. De acuerdo con la declaración del policía, la tortura fue humillante, atroz, mientras la niña, su compañera, observaba todo. Los jóvenes fueron sacados de la bodega y llevados a otro punto. Ahí fueron muertos, se supone, dice él, por golpes contundentes, presumiblemente en la nuca, pero no con el hacha en su parte más agresiva, sino con el mango, como golpe de conejo le llamamos nosotros, los cuerpos fueron calcinados en tambos, los restos también fueron triturados. Con la finalidad de no dejar indicios, los restos fueron tirados a un río. Sin embargo, los peritos han encontrado pedazos, óseos y manchas de sangre y parte de la ropa que usaban los muchachos. ¡Caray! Yo recuerdo una película que dejó muy mal sabor en donde se exponía aquella de masacre en cadena de un hecho que ocurrió en Texas. Sí, donde había un psicópata que con una sierra mecánica descuartizaba vivas a las personas. Pero creo que da muchos indicios que es necesario buscar. Bueno, ¿dónde están los tambos? Se puede investigar. Que debe haber necesariamente muchos vestigios que corroboren lo que dicen. Este es el problema que ocurrió en Ayotzinapa de los 43. Los interrogaron en tal forma que llegaron a la tortura. Y por parar la tortura, los detenidos dijeron lo que se les ocurrió. Y a la hora de la hora no encajaban en el hecho. Unos dijeron una cosa y otros dijeron otra. Quizá este policía y los otros detenidos en Veracruz también hayan sido sometidos a torturas que arrancaron confesiones que finalmente no coinciden con el hecho en sí. Ese es el problema. El problema es que estamos viendo la brutalidad y que ya todos los desaparecen. Porque esos evitan el problema. Los muelen, los queman, los meten en ácido, los tiran en un río, lo más que se pueda para desaparecer la víctima. Pero la descripción es como de película de terror. Les dimos de hachazos y les pegábamos en la cabeza. Y luego los partimos en pedacitos y los echamos en un dambo donde les prendimos fuego. Las cenizas que sobraron de ahí las pasamos a un molino hasta que quedara polvo. Ese polvo lo fuimos a aventar a un río por toda la descripción. Una película de terror no nos la cree nadie. más que una película de terror. Pero todos los grupos están trabajando ahora sí a desaparecer las víctimas. Y claro que hay pruebas. Se encontraron con el rancho y dijeron aquí hay como 100. 100 que les dieron hachazos, que les dieron golpes, que los quemaron, que los destrozaron. A lo mejor hasta vivos los aventaron al molino y les dieron. Esto arranca cuando el posolero fue el primer ejecutivo ejecutor de víctimas en serie. Que nos llamó la atención que el hombre decía pues usted ¿cuántos? Déjenme pensar, se rascaba la cabeza y decía pues por lo menos 100, 150, 200. Había perdido la cuenta de los cadáveres que metía adentro de un barril con ácido hasta que se deshacía en polvito el hueso y todo. Pues qué trabajo tan difícil para la autoridad pero tienen que ir a fondo. Pero tienen además en contra como se dice las apuestas en contra porque ahora ya pesa con el asunto de la tortura y todo este tipo de procedimientos que han sido denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entonces evidentemente la gente no cree y los papás evidentemente hasta no tener el cuerpo de sus hijos que quizá nunca lo puedan tener van a estar cuestionando siempre a la autoridad porque ¿quién nos dice que este asesino que lo capturaron hace tres días no fue torturado para decir toda esta narración de los hechos? O sea, ya no solamente es que la autoridad investigue bien y encuentre los restos y los pueda cotejar con ADN y demás sino que haya una credibilidad en lo que está diciendo la autoridad ya está muy muy cuestionada por lo mismo Ahora ¿quiénes fueron? Todavía no lo sabemos ni siquiera lo de los 43 se ha aclarado quiénes y por qué razones si ni siquiera la contundencia de saber cuál fue el motivo más perdidos estamos Ese es el medio del asunto o sea, ¿por qué estos chavos los trataron así? O sea, hemos visto casos donde hay ajustes de cuentas entre bandas y dejan la cartulina que aprenda Luis López y su banda que no se tienen que meter aquí eran cinco chavos que por lo que siempre hemos visto desde enero estaban haciendo su celebración como hace cualquier grupo de jóvenes o sea, no hay ni siquiera hay menos indicios aquí de cualquier tipo de relación con el narco de lo que hay en Ayotzinapa por el famoso quinto camión que llevaba sí que nunca se ha comprobado tampoco pero aquí menos Pero así actúan ¿se acuerda del motociclista aquel que nunca apareció ni su máquina ni él? ¿se acuerdan de los que venían a sorfear? Que se pararon en Tamaulipas porque los detuvo un falso retén Así actúan Claro Y los tipos la verdad es que eran sospechosos los ven ellos grandes cuatro en un solo coche Muchachas Sí, no, muchachas ni se veían en medio de esos tipotes que eran No, no Por eso los eliminaron porque no tenía nada que decir Por más que los torturaron no tuvieron nada que decir Y llega el límite entre la tortura y la ejecución Y ya Y ya se me pasó la mano y pues yo mejor los hermano Evidentemente no puede soltarlos Ya una vez que los levantan están sentenciados Eso es lo espantoso que estos son asesinos que andan así por la calle viendo a quien ven sospechoso y se lo cargan y son capaces de partirlo en pedacitos porque sí Y ante eso ahí está Amnistía Internacional Ahí está Derechos Humanos Y son ventanas Bueno, ayer otra vez no sé si pudieron apreciar ustedes una denuncia presentada ante el grupo europeo Allá en Bruselas Bélgica Burocracia Falta de voluntad política y el uso de prácticas judiciales inapropiadas Factores que obstruyen el acceso a pruebas clave para aclarar el paradero de los 43 normalistas Víctimas de desaparición forzada acusa el grupo interdisciplinario en una sesión del parlamento europeo y piden a la unión europea que los apoye porque aquí están encontrando obstáculos Es una denuncia que tiene eco internacional y atención internacional y tal vez hasta participación que terrible que estos asuntos lleguen hasta la unión europea porque es un mecanismo preocupado precisamente por lo mismo que decíamos antes de amnistía internacional y derechos humanos organismos que ya tienen mucho peso y por qué pasa yo no lo entiendo porque el gobierno sale y dice aquí está todo lo que necesiten el gobierno está quedando con ellos en un tercer peritaje el gobierno los trajo el gobierno les paga lo que indicaría que todos están funcionando en común acuerdo y no entiendo por qué salen a decir acá no nos hacen caso ahora yo tampoco sé qué ha aportado este grupo en el tiempo que lleva investigando